Hola amigas y amigos de UNTV, estamos muy contentos porque vamos a entrevistar hoy al gran maestro Juvenal Ravelo, maestro del arte cinético, quien tendrá una exposición en el Centro Cultural de Arte Moderno a partir de este miércoles. Bienvenido maestro. Bueno, de nuevo con uno de mis periódicos que yo vendía en mis años adolescentes. El maestro nos contaba, antes de esta entrevista, que en su caripito natal era vendedor de Últimas Noticias y se puso muy emotivo por eso. Claro, porque ahora lo encuentro en esta circunstancia, ¿no? Y digo, bueno, que lindo encuentro. Buenísimo. Maestro, usted le va a hacer una exposición en honor a otros grandes maestros como usted, que eran Carlos Cruz Díez, Alejandro Otero y Jesús Soto. Háblenos acerca de esta exposición que se llama Reflejos Cromáticos. Bueno, Reflejos Cromáticos es mi lenguaje plástico dentro del cinetismo. Bueno, yo me basé en la fragmentación de la luz y el color. Allá en París, pues, estuve realizando casi toda mi obra entre los años 60, 70, 80 y 90. Ahora, de regreso a Venezuela, hemos estado haciendo la obra de este lado, que hay unas obras de esta con mucho color que no existían en París, porque sin que uno se dé cuenta hay una influencia del medio ambiente que por evocación le invade la memoria a uno. Y eso pasaba ya, las obras mías eran casi todas así en grises, en blanco y negro y los elementos reflectantes. ¿Por qué? Porque casi el sol no estaba. Pues, aparecía ya hacia la primavera y el verano, pero todo ese otro tiempo era gris. Y el cielo casi siempre, casi siempre en gris, no se ve ese sol como en el trópico. ¿Y qué verá, maestro, el visitante cuando vaya a esa exposición? ¿Qué va a sentir? Bueno, yo no sé qué van a sentir ellos, ¿no? Van a ver las obras y van a ver los efectos cinéticos de mi obra, que es la fragmentación de la luz y el color, que por los desplazamientos que hagan horizontalmente, van a ver cómo ocurre un movimiento, pues. Que acuérdate que la palabra cinética se refiere es a movimiento. Claro. Y el gran auge y la fama internacional de los artistas venezolanos como Jesús Soto, Carlos Cruz X y Alejandro Otero, es que se incorporó en el arte un elemento nuevo que no existía en la historia del arte. Las obras eran estáticas totalmente, y esta obra logra imprimirle el movimiento. Claro. Y es allí donde está la base del aporte de este arte cinético a la historia del arte actual. Usted comentaba, detrás de cámaras también, que usted fue compañero de Cruz X y de Alejandro Otero, y que conoció a Jesús Soto en París. ¿Puede contarnos algunas anécdotas acerca de estas amistades? No, ¿cómo no? Bueno, porque Alejandro Otero me dio clase a mí en la Escuela de Artes Plásticas durante cuatro años, y Carlos Cruz X también me dio clase en la escuela, porque yo soy de una generación ya más contemporánea acá, pues, de juventud. Y Soto lo conocí fue en París, que por supuesto hicimos inmediatamente una empatía y una relación en el trabajo creativo y en las andanzas, pues, de París, la comunicación que había en el momento de exponer juntos en las exposiciones colectivas y de estar activos en esa actividad en París, pues, que son muchas las cosas. Y es fabuloso, pues, ese mundo allá, porque allí convergen una cantidad de gente del mundo entero y en el lado artístico están allí trabajando, de diferentes países y de diferentes continentes. Y, bueno, por supuesto, eso irradia lo que se llama la cultura general, desde la plástica, pasando por la literatura y pasando por todos los pensamientos filosóficos, etc., políticos. Todo eso lo capta uno en la historia que ya ha estado en París, sobre todo, y nosotros que fuimos en búsqueda de esos conocimientos, bueno, llegamos a hacer la obra y esa obra empezó a recorrer por todas partes y por todas partes del mundo para bien de nosotros, pues, porque con ese aporte del movimiento que cada quien imprimió a sus obras, se logró tener el estatus, pues, de un arte con validez internacional. Pero no solamente usted aprendió de esos grandes maestros y también expuso en el mundo, también impartió sus conocimientos en la Escuela Cristóbal Rojas, tengo entendido, ¿no, maestro? No, cómo no. Una vez que yo regresé a la escuela, comencé a dar clases en la Escuela de Arte de Plástica. Me llamaron y yo comencé como profesora auxiliar y luego quedé con la cátedra. Y estuve en la cátedra de dibujo y grabado y también de historia del arte. Y, bueno, yo he sido un apasionado de la parte teórica también del arte en relación a lo que ha sido mi convivencia, pues, con todo este arte me ha preocupado la parte teórica y por eso cuando llegué a París lo primero que hice fue que ingresé a estudiar Sociología del Arte en la Escuela Práctica de Altos Estudios, que es de la Universidad de la Sorbona. Ese estudio lo hice entre 1964, a mi llegada, a 1968. Maestro, el maestro, si ustedes pasan por la Avenida Libertador en la parte baja, van a ver los módulos cromáticos que es de este gran maestro. ¿Qué siente usted cuando pasa por la Avenida Libertador y ve su obra allí tan hermosa? Lo que siento son lo que yo estoy llamando las emociones clandestinas. ¿Cómo es eso? Porque las va sintiendo uno y nadie ve eso. Ah, ok. Nadie lo sabe si uno no lo cuenta. Entonces son clandestinas lo que uno siente. Eso es igualito, lo que pasa con eso, con ese proceso, es igualito como cuando uno se enamora. Con el amor, está sintiendo una cosa bellísima y tal y nadie sabe qué está pasando porque ahí no hay sonido. Ahí todo es silencio. Es la sensibilidad la que está actuando y los sentimientos, lo que se siente y lo que se goza con las cosas buenas de la vida. ¿Y eso lo siente en todas sus obras? Sí, cómo no, cómo no. Ya cuando uno termina una obra y ve el resultado, ¡ah, caramba! Eso es, bueno, la apoteosis y el goce de sentirse satisfecho con lo que está creando. Como lo hace casi todo el mundo que tiene un oficio. Yo me imagino un chef de cocina cuando logra tener el éxito y la aprobación. Recuerdo en la historia de la culinaria de Francia, recuerdo al cocinero Batel, que fue invitado por el rey, por Luis XIII, que le preparó un almuerzo con una fiesta gigantesca y casi nunca los reyes veían a los chefs y el rey pidió conocerlo. Entonces, ese era el gran premio que se estaba ganando él en ese momento. Bueno, eso ocurre lo mismo con las artes plásticas. ¿Cuál es su obra más querida? Ah, eso es difícil. Eso es como tener cinco híbridos y preguntarle a uno cuál es el híbrido más querido. Yo tengo que decir a todo, a todo. ¿Y cuál fue la obra que fue más difícil de hacer? Bueno, cuando se trata de las obras de grandes dimensiones, como la Avenida Libertador, eso yo estuve estudiando antes de que comenzáramos a pintar, estudiando bien las proporciones y cómo iban a ser insertados esos elementos geométricos en ese espacio gigantesco, porque cualquier error es fatal si uno no estudia bien la escala de esos elementos y de las sensaciones que tienen que dar, darle al espectador cuando circule. Entonces, eso tuve como dos meses de estudio antes con la gente que me ayuda a mí, la gente que me ayuda después en estos trabajos para después hacer los bocetos y trabajar con las escalas. Y una vez que tuvimos eso ya resuelto en estos niveles de bocetos, empezamos a hacer ensayos primero antes allí y cuando vimos que ya la misión estaba cumplida en el sentido de que el espectador iba a sentir las sensaciones ahora cuando va dentro del carro, el mural comienza a moverse, a moverse por la velocidad que va desplazando el espectador dentro del automóvil. Como por ahí no circula la gente, lo que circula es automóvil, yo tuve que estudiar eso para que la visión del que va dentro del carro perciba el movimiento. Y si tú haces un ensayo con el teléfono y graba, graba, como lo está haciendo el amigo ahorita allá al frente. Axel se llama nuestro camarógrafo. Axel, si recorre en el automóvil, le coloco a la cámara, al mural, vas a ver el movimiento que genera extraordinario. Y bueno, y eso, a eso se llegó y eso fue lo que me dio la gran satisfacción y resulta más complicado hacer una obra de esa magnitud como cuando se trata de pequeño formato, uno domina mejor la situación. Y después de reflejos cromáticos, ¿qué viene? ¿Tiene otro proyecto? ¿Viene una primicia? Viene una primicia, y esta es primicia, porque esto no se le ha dicho a ningún medio. Viene la Bienal de Venecia, que es el acontecimiento más importante en el mundo para expresión de las artes plásticas. Eso es equivalente a la Academia Sueca cuando da los premios Nobel de literatura, de física, de química. ¿Y qué nos va a llevar a Venecia? Ah, bueno, ahí vamos a llevar muchas cosas, obras, vamos a llevar inmersión, inmersión con cascos, lentes, para que virtualmente vean obras dentro de un espacio que no existe. Es importantísimo esto porque se trata ya de incorporar el arte cinético que viene desde 1920 hasta esta fecha y ya incorporándose a este gran desarrollo tecnológico del actual siglo XXI. Buenísimo, eso ya es el año que viene, ¿no, maestro? Sí, la Bienal será inaugurada en el medio abril. Ah, buenísimo. Bueno, primicia para últimas noticias. Pero además también creo que nos va a dar otra primicia, parece que hay un mural también que se va a inaugurar este fin de semana, por allí, me dijeron. Ah, bueno, hay un mural que se está haciendo en Los Palos Grandes, tienen que ir para allá. Yo voy a estar presente sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana. A partir de las... hay que llegar hacia las 11, por ahí, las 12. Ya la gente ya está trabajando. Porque esto se está haciendo con participación de la comunidad de Los Palos Grandes. ¿En qué parte de Los Palos Grandes? Eso, eso es ya el amigo... Le vamos a informar en qué parte de Los Palos Grandes va a ser este mural. Eso va a ser el sábado, ¿no, maestro? Este, ya, ya, ya se arrancó. Ok. Ya hay una parte ya que arrancó. Ahora se continúa a partir del sábado. Ok. Sí. Se continúa sábado y domingo y después se sigue trabajando los demás días. Pero hay más comunidad, presencia de la comunidad de Los Palos Grandes, porque sábado y domingo están libres, no tienen que ir a trabajar. Pero los días que hay mucho trabajo, la afluencia es menor, es menor. Pero aquí se van a incorporar ya la gente que no pudo venir los días de semana. Ok. Bueno, entonces una invitación, maestro, para que el público de UNTV y de Últimas Noticias vaya a ver su exposición Reflejos Cromáticos en el Centro de Arte Cultural en la Castellana. En la Castellana, cómo no, sí. Bueno, yo invito a todo el público en general que se acerquen a ver la exposición, porque yo tenía ya varios años que no exponía. Aquí hice la exposición en 2015 y en 2016 fue. Sí, ya ese tiempo, sin exponer acá, he estado viajando afuera con este arte de participación en algunos casos y después participando en las ferias internacionales de arte, las ferias de arte ya en los niveles internacionales. ¿A Caripito ha ido, maestro? Voy ahora a cantar aguinaldo y a comer allá en Caripito. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Y bueno, lean entonces la entrevista también en Últimas Noticias este lunes. Bueno, cómo no. Entonces, muchas gracias a Últimas Noticias, a ti y a los amigos que te están acompañando a hacer los reportajes. Y bueno, me recuerdo cuando salía yo por las calles de Caripito. Últimas Noticias, Últimas Noticias. Muchísimas gracias, maestro. Chao. 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 Gracias.